Amigos que alguien me diga que esto es mentira, me niego rotundamente a creer que Auronplay haya vuelto a tener algo con gemita Se supone que le destrozó el corazón, hubo muchas infidelidades y fuera de eso se le burló en la cara públicamente Más todos los salseos que hubo después de esa ruptura Yo entiendo que no hay que guardar rencores y que bueno le vaya bien en la vida Pero no me jodas, quiérete un poquito Auron Literalmente a sus amigos y a sus seguidores que lo apoyamos, quedamos con una cara de payasos Quedamos como unos completos pendejos, sin contar él Y es que amigos en las últimas horas ha salido este clip y varios que vamos a estar viendo en este video Yo soy Edgami, así es que comencemos con este video Este clip es hecho en un partido de la Kings League allá en España Y acá podemos ver que está Auron y Gemita, de hecho sacaron unos clipsitos en donde podemos apreciar evidentemente que ese es el viejo sabroso de Auronplay Bueno ya ni siquiera, Dios mío que pasó con la dignidad Auronplay realmente nunca fue un alfa, fue un beta, que falta de autoestima es que no entiendo nada Yo no sé si eso ya es tener falta de autoestima o es ser un estúpido Miren por ejemplo este, todos viéndolo de Auron y Gemita después de darle una arrastrada por todo lo que hizo y dijo Para que al final el otro terminará de arrastrado sin dignidad ni vergüenza Y es que amigos esta es una noticia 100% confirmada Porque este clip que están viendo acá, ese clip lo ha hecho Gemita con toda la intención del mundo ¿Por qué amigos? Porque ese es el auto de Auronplay Ya vamos a ver, lo sé porque estuve viendo un video de un amigo de Auron Primera prueba, vean Bueno, bueno, el fin del mundo ha llegado, vamos a morir todos Bueno, bueno Si Auron siempre ha dicho que por más dinero que tenga, tiene un carro muy modesto Bueno, ese es un carro Mercedes Pero eso no es el problema amigos El problema es, miren, detáñense bien los bordes, detáñense bien los colores del carro, toda la cuestión Y miren, Gemita sacando una historia en su Instagram Desde el carro de Auronplay Información sobre Valencia y cómo ayudar Bueno, ese es otro tema, el tema de la dana Pero eso no es de lo que estamos hablando hoy acá Y es que amigos, desde un inicio Según todo lo que había dicho Auronplay Todos sabíamos que él estaba buscando puras excusas para perdonarla Fuera como fuera, al gusto que fuera Yo no sé la verdad que le está pasando a Auronplay Miren acá los bordes del carro, todo Es que amigos, hasta el que está grabando es Auronplay No puede ser Y es que amigos, nadie entiende esto Ni siquiera su familia Porque miren, este, este de 12 es el hermano de Auronplay Dice, me voy a una cueva Mientras más cosas sé, menos entiendo ¿Será que soy raro? Y le escribe la madre de Auronplay Espérame, me voy contigo a la cueva Yo creo que hay que hacer una fila Comprar un vuelo, todos nosotros E irnos para esa cueva Lo que más dicen las personas es Menigo, hay que ver que esto es un malentendido Etcétera Pero a ver amigos Pongámosle un poquito de sentido común a esto Han salido memes, la verdad Un poco chistosos Vea que dice Shock Y Alpha Que la verdad Juan Guardizo Está llegando a un Prime muy interesante Después de que terminó su relación En este caso Auron presuntamente era un Alpha Y se convirtió en un Cook Y es que amigos Ahora sí tiene sentido El comentario de Auron En su último stream Donde le han donado unos bits Para preguntarle que como estaba Y llega y responde Todo bien la verdad La vida da muchas vueltas Pues que vueltas Que volvió con Gemita Miremos el clip Y Auron, ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus días? Pues todo bien la verdad Todo bien La vida da unas vueltas Mándame una bendición a mí Y a mi novio por favor Cumpleaños el 31 de octubre Y este fin de semana Sí, claro Se supone que Gemita está Al otro lado de la cámara Sí, eso es lo que está queriendo decir Creo que lo que nos está queriendo decir amigos Es que ese café de Starbucks Se lo acabó de traer Gemita a la casa Algo así Es lo que nos está queriendo decir Auron Payaso, payaso Y nos dejó a todos de paso Este no es el ejemplo Que se le tiene que dar al hombre Hoy en día Por favor O sea, comenzando Porque ya le puso los cuernos Eso ya es para terminar una relación Coquetea con otro Mientras está con él Lo dejan a los días Y es por otro hombre No es porque se fue A pensar las cosas A quedarse soltera No fue por otro Además Le falta el respeto En emisiones en directo Y Auron intenta responder De la forma más Correcta posible Pero siempre haciéndonos entender Que él quería volver No vimos esas señales Esto la verdad amigos Solo quiere decir Que va a acabar Muy mal Tanto show Tanta cuestión Así como dijo Nicki Minaj Hizo todo ese llanto Por nada Este video lo podemos resumir En este payaso Creo que es a la cara De todos nosotros Y es que ahora Quiero que veamos Unos testimonios De los streamers Que estuvieron allá En la Kings League Y los estuvieron viendo juntos Porque esto no tiene sentido Os cuento lo que yo sé De verdad Auron el pobre Está enchuchadísimo Y ama a Queens Que pesado Enchuchadísimo Es poco O sea yo sé que en España La cuestión de los rezos Por lo que allá Son gitanos Eso de hacer entierros Y brujería Eso está En el auge Si o no Uy yo estoy pensando Que algo así Pudo haber sido amigos Porque es que esto está Muy extraño Este tipo está Completamente Cegado Tiene pillado al pobre Seguro Os cuento la verdad Es que Las noticias vuelan Sobre estos temas Ya lo sabéis Previamente a la jornada Ya se les había visto Juntos por la zona ¿Qué es esto? Y no, no, no Nada Digo que yo ya sabía Que estaban No me voy a hacer el tonto Aquí con vosotros Yo sabía que estaban No sabía que iba A estar el perchas Como por aquí Por la cabina y tal Había pensado Hostia pues mira A mí me ha llegado Que estaban por ahí Y yo he dicho Hostia me sorprende Es que Las noticias vuelan Sobre estos temas Ya lo sabéis Mira a ver Estamos hablando de una papa Que te ha llamado Que te ha insinuado Maltrato en público Estamos hablando de una papa Que te ha cogido Como un vampiro Se te ha rimado Sin tú gustarle Se te ha rimado Y te ha hecho En el cuello Mordico 200.000 suscriptores ¿Vale? Para mi Instagram Un fotito compartido En mi Instagram Se ha cachondeado Se ha burlado De la infidelidad Y todavía Y todavía Te insinúa un maltrato ¿Vale? Y entonces ahora tú vas Y ya no es que te estés acostando con ellos Que te enrolles con ellos Que caigas un día Porque la tienes a mano No, no, no La tía La estás llevando tú al estadio Y la tía te está diciendo Aquí mando yo Aquí Yo voy a subir una historia Yo voy a subir una historia En tu coche Para que hoy sea trending topic Y por si no queda claro Con la historia del coche Yo me voy a meter En tu cabina de la King Leach En el momento que yo vea la oportunidad Me voy a meter dentro de la cabina Para que sea tendencia Yo otra vez ¿Por qué? Porque acabo de perder 200.000 seguidores en Instagram Que ya te los había quitado ¿Vale? O sea, esto es así Que luego Auron le puede dar el tinte que quiere Se puede autoengañar Pero esto funciona así Esto es muy Es que es muy sencillo No tiene más historia No tiene más historia ¿Vale? ¿Crees que la gente apoya la relación de No, 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 no La gente no va a apoyar esa relación Pero vamos, no la apoya ni la madre y el hermano Ahora lo vamos a ver Hasta el momento solo hay esa información De ese streamer Que estuvo allá en la King's League Y ha confirmado Que los vieron juntos Realmente por Por más que el video sale En baja calidad Se nota que es Auron Y que evidentemente Es gemita Vamos a esperar Igual que Auron Haga un stream Y hable del tema Porque en sí Tiene que hablar Porque todo el mundo Está esperando Con qué va a salir Porque literal Amigos Si esto es verdad En este momento Está siendo el ridículo De su vida Esto no tiene presentaciones Es que ni su familia Se lo cree Están choqueados Bueno amigos Vamos a ver Qué más sale de todo esto La verdad Termino acá Porque ya me calenté Por acá les dejo el video anterior Y nos estamos viendo Como siempre En el siguiente video Esperemos todo esto Sea una publicidad O algo así